Música Bueno señores gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana Esperamos la participación de la magistrada Miriam Germán Todavía no comienza esa exposición En un momentito lo vamos a compartir Pero mientras tanto pienso que sería quizás oportuno Ocupar parte de este tiempo en una conversación que tiene que ver con el quehacer del Ministerio Público Miren yo durante mucho tiempo tuve la posibilidad del privilegio de estar en la cobertura de temas judiciales Y uno ha visto mucho, ha visto muchos funcionarios ir y pasar Nuestro país tiene muchos desafíos en el ámbito de la administración de justicia Porque hay alguien que dijo, se debate de quien exactamente lo dijo Que la justicia es como las serpientes Que solo muerde a los escalzos Nosotros tenemos mucha posibilidad en este país De que se haga justicia, de que se sancione A las personas que están en una condición de vulnerabilidad De hecho en nuestro sistema que no está contemplado la pena de muerte Mucha gente incluso hasta celebra cuando la policía mata a un presunto delincuente Y dice, está bien que lo mate Después la policía mata a otro que no era delincuente, no nos parece Y entonces le caemos todo encima a ese policía Que no tuvo posibilidad de hacer un juicio De escuchar testimonios De verificar pruebas De hacer nada Sino que lo decide porque sí Cuando pasa un incidente como el que ocurrió en Santiago Con un jovencito Todo el mundo dice, ¿cómo es posible? Ese policía Pero bueno, durante mucho tiempo se le ha dicho a la policía Ustedes tienen esa licencia Yo recuerdo una portada de una revista La revista Rumbo, desaparecida En un momento determinado que decía Licencia para matar Licencia para matar De hecho, por eso hay grandes delincuentes Que contratan policía Y después dicen, bueno, esto fue un intercambio de disparos Y con eso se salda O sea, quizás muchos casos han quedado En la impunidad Entonces nuestro sistema Ha sido muy deficiente En juzgar a la gente Y en condenar Y en procesar Y en establecer responsabilidades Cuando se trata de tener algo de poder Algo de poder En esta administración del Ministerio Público Que fue escogida al margen del interés partidario No son gente del partido de gobierno El presidente no tenía vínculos con ellos No tiene que irle a rendir cuentas a su despacho La Procuradora General En este proceso, bueno, pues Se han destinado grandes recursos A los programas de investigación especializado Al PESCA La Procuraduría Especializada En persecución de la corrupción Y este es un momento clave Porque he visto Yo todavía ayer veía titulares De gente que atizan O dicen saber De supuestas contradicciones Y atizan dentro de la Procuraduría Un quiebre Y yo siempre he pensado Y en este caso no es la excepción Que cuando se trata De situaciones como la que nos ocupa Conseguir que este país Reciba Justicia Reciba reparación Por todos los hechos Quien sea que los haya cometido Sobre todo para que no se dé el mensaje De que así es posible Que usted puede tomar Lo que no le pertenece De que puede incluso Hacer gala de eso De que nosotros todavía Tenemos hospitales Que no nos valen A pesar de que se han invertido Miles de millones En esos hospitales De que tenemos problemas Básicos para atender Necesidades De gente que Si son Son personas O son ciudadanos Y ciudadanas De este país Aportando al fisco No es una pena Que un dinero Que usted lo obtiene El Estado lo obtiene De personas En la más Hundida de las miserias Al final termine Dándosele a particulares Ese es un gran drama Y es un gran problema Para la sociedad dominicana Por demás Está el tema De la impunidad El tema de la impunidad Que en el caso De nuestro país Los casos relevantes De corrupción Que implica El interés público Porque de ahí La relevancia de esto Es el interés público Porque es el patrimonio De todos los dominicanos Y dominicanas Esos son temas Fundamentales Por eso quizás El discurso también De la Procuradora General De la República Es importante Para conocer Hasta qué punto Todavía Se puede tener Una esperanza De que por encima De cada persona De la Procuraduría General De la República Por encima de eso Está el interés De la ciudadanía El interés Del pueblo dominicano De que se alcance justicia Esa gente trabajando Y uno con lo que La magistrada Nos cuente hoy Podemos también Tener una idea De cómo discurre Y de cuáles son Los planteamientos De cara al futuro De ese trabajo cotidiano Que es de reparación Y de poner límites En la administración pública Participación Ciudadana Hizo un estudio De cuáles eran Los casos de corrupción Que se habían juzgado En el país De los pocos Que se habían juzgado Generalmente Terminaba un perdón Presidencial Incluso Se llegó A tomar caso Y a decir Aquí tenemos el perdón Bueno Me dicen que ya comienza La magistrada Procuradora General de la República Ah La están presentando A esta hora de la mañana Voy a cortar un poco aquí Porque no quiero No quisiera Quedar ausente De este momento ¿Verdad? Están en la presentación Quien está hablando Es la responsable Interinamente Del Departamento de Comunicación De la Procuraduría Que de seguro Le va a dar paso A la magistrada Miriam Germán Así que vamos a escuchar De qué va la cosa Ella hasta ahora Lo que ha hecho es Presentar Algunas de las personas Que están en la mesa Junto a la Procuradora General Ministerio Público Los procuradores Adjuntos Procuradores de Cortes Abogados del Estado Procuradurías especializadas Procuradores fiscales Titulares Directores departamentales Y encargados Del Ministerio Público Y a los amigos De la prensa Tanto radial Escrita Y como la prensa Digital Que siempre Siempre Acompaña A la Procuraduría General De la República En las actividades Que realiza Esta actividad Está siendo transmitida A través del canal De YouTube De la Procuraduría General De la República Y está siendo Retransmitida A través de RNN Canal 27 Inmediatamente Vamos a escuchar La rendición De cuentas De la magistrada Procuradora General De la República Miriam Germán Brito Buenos días Saludo a los integrantes De la mesa principal A todos Los magistrados Presentes A los miembros Del Ministerio Público Y al público En general Aquí Al margen De cualquier otra cosa Debo reconocer Que hay viejos Y profundos Afectos En la Tercera La cuarta fila Están Unas mujeres Con las que He transitado Desde Desde antes De Antonio Guzmán Ser presidente Como Ana Burgos En boca Casilda Y la Otra señora Doña Gisela Cueto No sé si habrá Alguna más De esa Prehistoria Pero Como este es el mes De la Que se dice De la mujer Que debiera ser Todo el año De la mujer Yo quiero Reconocerla A ellas Porque Han vivido El oficio Con una Autenticidad Que sobrecoge Buenos días Es Un privilegio Volver a dirigirme A ustedes A propósito De una nueva Rendición De cuenta Del Ministerio Público A la sociedad Dominicana Cumpliendo así Con el deber Institucional Que dispone La ley A cargo Del Procurador General De la República El año Pasado El Ministerio Público Estuvo enfocado De manera Especial En el análisis De dos Importantes Propuestas Legislativas Que tendrán En el corto Y mediano Plazo Un impacto Transcendental En la institución Me refiero A la ley Que crea El Ministerio De Justicia Y a la ley Para la Administración De bienes Incautados Secuestrados Abandonados Decomisados Y en extinción De dominio Como es De conocimiento Público A partir De la ley 485 Del año 64 Fueron Transferidas A la Procuraduría General De la República Las funciones Que correspondían A la autora Secretaría De Estado De Justicia Esto ha Significado Una gran Carga Institucional Que ha Afectado La dirección De las funciones Que si Son propias Del órgano Persecutor Del Estado Por supuesto Que no es Sencilla Desmontar Estructuras Que han Permanecido Por décadas Y moldeado Nuestro ejercicio Pero el nuevo Camino Que ahora Hemos De recorrer Será uno Que nos va A permitir Hacer frente De manera Óptima A los Desafíos Que conllevan La resolución De conflictos Y persecución Del crimen Además De reforzar La autonomía E independencia Que nos Reconocen La constitución Y la ley Orgánica La meta Que nos Propusimos De impulsar Una gestión Operativa Y administrativa Más ágil Y efectiva Que al mismo Tiempo Garantice El proceso Va siendo Alcanzada El ministerio Público Es el motor Del proceso Penal Y hoy en día Ese protagonismo Es reconocido Y valorado Si bien Somos Un cuerpo Expuesto Al constante Estrutinio Público Y a la crítica De muchos Sectores Hemos sabido Mantener Y defender La objetividad En los procesos Promovidos Sin sucumbir Al populismo O a la inmediatez En este momento Debe entenderse Que la justicia Tiene sus reglas Y sus tiempos Si nosotros Pisoteamos Las reglas Estamos Conspirando Para nuestro futuro Como nación Hemos dado Especial relevancia A proteger Víctimas Y testigos Se ha brindado Asistencia Focalizada En al menos Mil trescientos Casos Convencidos De la necesidad De una ley De protección De víctimas Estamos en disposición De presentar Al Congreso Nuestra propuesta De programa En ese sentido Para que sea Tomada En consideración Para la elaboración De una ley Sobre la materia Con el objetivo De eficientizar El servicio Que brindamos Desde las unidades De violencia De género En la actualidad Se encuentran Intervenidas Para remozamiento 23 unidades A nivel nacional Algunas Ya remozadas Como es el caso De la unidad De la Rómulo Betancur Del Distrito Nacional Y la conocida Popularmente Como la Puerto Rico En la provincia En la provincia Santo Domingo En atención A una serie De situaciones Recientes De violencia Policial Se han llevado A cabo Múltiples Investigaciones Y se han procesado Más De siete casos En ninguna Circunstancia En ninguna La actuación Policial Puede estar Al margen Del debido Proceso Ni del Estado De derecho Por lo que Debe caer Todo el peso De la ley Sobre quien Haciendo un uso Abusivo Y desproporcionado De la fuerza Atente Contra la dignidad Y la vida De las personas Advertimos Que la investigación Que esto ha sido objeto De algunas Inquietudes De personas Que se han Dirigido A la Procuraduría Que la investigación De los delitos En contra De los Animales Necesitaba Ser enfocada Y en ese sentido Propusimos Un cambio Para beneficiar La persecución Más efectiva El cual Fue aprobado Por el Consejo Superior Del Ministerio Público Con el objetivo De fortalecer La capacidad Operativa De modo Que todas Las fiscalías A nivel Nacional Se encarguen De esos casos En sus respectivos En sus respectivas 1.425 Asistencias Y a la fecha Se han obtenido Nueve condenas Como ya es sabido El Ministerio Público En los procesos Contra la corrupción Administrativa Continúa siendo Vital En 2022 En 2022 Se obtuvo Condena En varios Expedientes Que son Del dominio Público Actualmente Tenemos Descentes De solicitudes De acuerdos En esos casos De corrupción Administrativa Lo que muestra La fortaleza De las investigaciones En curso Lo anterior Sin descuidar El avance De los procesos Que a la fecha No han sido Judicializados Desde agosto Del 2020 A la fecha Hemos acometido Importantes Actuaciones Contra el crimen Organizado Y lavado De activos Que han dado Lugar a casos Complejos Que son De conocimiento Público Estos despliegues De inteligencia Tienen en común Meses De arduo Trabajo Con jornadas Extraordinarias Por parte De los Equipos De investigación Bajo El liderazgo De la dirección General De persecución Quienes Promovieron Y promueven De manera Incansable Procesos Penales En las siguientes Fases Mi respeto Para la magistrada Jenny Quiero externar Amplio Agradecimiento A las distintas Agencias Especializadas De países Que nos han Colaborado En la investigación De estos casos Complejos Como Inglaterra Italia Alemania Estados Unidos A raíz De la promulgación De la ley 340-22 Que regula El proceso De extinción De dominio De bienes Ilícitos Los fiscales Se han estado Preparando A nivel Nacional E internacional Para cumplir Con las funciones Puestas A su cargo Y próximamente Será creada La unidad De extinción De dominio En materia De trata Y tráfico De seres humanos Destacan Dos operaciones Sin precedentes Que es El caso De la operación Catleya En la que Se rescataron Poco más De ochenta Víctimas Y se presentaron Cargos formales Y por otra parte También la operación Frontera Dirigida A desmantelar Estructuras Organizadas Que trafican Con personas Les dejo Para finalizar Esta parte Algunos datos Interesantes En dos mil Veintidós Se solucionaron Diecinueve mil Doscientos Conflictos Por medio De salidas Alternas Y se lograron Siete mil Nuevecientos Noventa y nueve Aperturas A juicio Y unas Cuatro mil Nuevecientos Noventa y tres Condenas Fortalecimiento De la carrera En el discurso Pasado Anunciamos La decisión De implementar Un proceso De evaluación De titularidades Basado En méritos Que confirme A quienes Terminan Su primer Período O escoja Nuevos titulares En este sentido Los criterios Y ponderaciones Aprobados Por el consejo Superior Del ministerio Público Fueron Socializados Con los magistrados A evaluar Así como Con la prensa En un ejercicio De transparencia Que solidifique El proceso Es la primera En la historia Del ministerio Público Que se implementan Se implementa Una evaluación Técnica Y rigurosa Con miras A establecer El desempeño De fiscales Ocupando Posiciones De titulares Cumpliendo Así Con Lo establecido En la ley Se ha dejado De lado El sistema Del dedo A finales De este mes Serán dados A conocer Los resultados Preliminares De las evaluaciones Para luego Proceder A la ejecución De un concurso Para titularidades Que cubra Prazas vacantes Que queden disponibles En los primeros días Además En los próximos días Además Se someterán A consulta Pública Los sistemas Sustantivos Que conformarían El escalafón Contemplado En la propuesta De reglamento Que ha sido Trabajada Reitero Que nuestro compromiso Es Y seguirá Haciendo Cumplir Con los derechos Adquiridos En la carrera Que la carrera A deuda A los integrantes Apegándonos A la institucionalidad Y a la igualdad De oportunidades No puede existir Una carrera Sin escalafón Y este es un saldo Que no debe quedar Pendiente Una carrera Constitucional Como esta Requiere Del establecimiento De criterios Claros Y transparentes Para promover El ascenso De sus miembros Fundamentados En lo que Establece Nuestra ley Y garantizando Así Que la movilidad Responda A los méritos Y capacidades Propias Hemos hecho En ese orden La previsión Resupuestaria Para llevar a cabo Un concurso Interno Para ascenso De 90 fiscalizadores Conforme a las necesidades Institucionales Identificadas Incluyendo Los montos Que corresponden A los beneficios Complementarios Aplicables Es un total Aproximado De 58 millones De pesos Por igual La dirección De carrera Ha solicitado Realizar Un concurso Público De oposición Para fiscalizadores Con el objetivo De cubrir 60 plazas En provincias Críticas Fronterizas Y del este Dado que La cantidad De funcionarios Existentes En estos lugares No es suficiente Para la demanda De trabajo Actual Esas Plazas Han sido Identificadas A partir Del riguroso Levantamiento Que constituye La matrícula Del ministerio Público Estaré Convocando Para estos Próximos días Una sesión Extraordinaria Del consejo Para conocer Y decidir De esta propuesta Y de las bases Elaboradas En cuanto A lo que se Refiere A la racionalización Y fortalecimiento De la gestión Un logro Un logro Importante Que pudimos Alcanzar El año Pasado Es Del reajuste Salarial Del personal Técnico Gracias A la racionalización Del gasto Que ha sido Priorizada En este escenario De obligada Austeridad Del mismo Al mismo Tiempo Continuamos Trabajando Para mejorar Las condiciones Laborales Y la profesionalización De los fiscales Tomando en cuenta Los riesgos Propios De la función Beneficios Que redundarán En el bienestar Colectivo A partir Del proyecto De ley En curso Sobre bienes Incautados Y decomisados Aceleramos El inventario De los bienes Que se encuentran Bajo nuestra custodia A fin de proceder Con el traspaso Correspondiente Le hemos hecho Algunas observaciones A la propuesta Entre la que destaca El aumento Del porcentaje Asignado Al ministerio Público Del fondo Que se Que se crea Por su parte Se ha desarrollado Un procedimiento Más efectivo Y seguro Para la gestión De garantías Económicas Que están Bajo el control De las diferentes Fiscalías Esto Permite Que las personas No incurran En gasto De trasladarse A la sede central Para recuperar El dinero Sin barreras Burocráticas La Escuela Nacional Del Ministerio Público Alcanzó El año pasado Unas Nueve mil Ochocientos Treinta y tres Inquisiciones En las diferentes Actividades Formativas Formativas Ofrecidas Fueron Incorporados Tres Programas En conjunto Con escuelas De ministerios Públicos De países De Sudamérica Investigación Y litigio En casos De muerte Violenta De mujeres Estrategia Para la investigación En derecho Producción Selección Análisis Y archivo De textos Jurídicos Y derecho De la salud En el sistema Interamericano Se trabaja Por otro lado En el diseño De un programa De doble titulación Con la Universidad De Castilla La Mancha Sobre derecho Constitucional Y ministerio Público La escuela Nuestra Fue releita En el comité Ejecutivo De la asociación Iberoamericana De ministerios Públicos Para el periodo 2022 2024 Impulsando Las relaciones Con la comunidad Internacional Y estrategias Comunes Que permitan Enfrentar Los problemas Concernientes A la región Una vez Aprobado El reglamento De escalafón Podremos avanzar Hacia programas De capacitación Directamente Vinculados A las necesidades De fortalecimiento De las capacidades Operativas De los fiscales Que desarrollan Las competencias Requeridas Para la movilidad De carrera La sobrepoblación Penitenciaria Sigue siendo El principal desafío Queda mucho camino Por recoger Recorrer Para lograr La dignificación De las cárceles Lo que sí puedo Asegurar Es que luego Que unificáramos Ambos sistemas La coordinación La coordinación Institucional Requerida Para mejorar Las condiciones De quienes Cumplen Condena Se ha hecho Mucho más Fluida Y constante Mientras Ejercamos La rectoría Del sistema No No Escatimaremos Esfuerzos Para humanizar El cumplimiento De la pena Sobre Abases Puntuales Del INASIF Se ha logrado La aprobación De la prueba Del polígrafo Que aplica El Instituto Nacional De auditores Antifraudes Y se ha comenzado A aplicar Las pruebas Interlaboratorio Lo que confirma La calidad De la De las pericias Que se realicen En cuanto A la ley Que crea El Ministerio De Justicia Tal y como Señale Al inicio Hemos estado Discutiendo Y proponiendo Modificaciones Concretas A esta ley Nos parece Vital Clarificar La competencia Constitucional Del Ministerio Público Como Órgano Que dirige La política Criminal Del Estado Deslindándola De las políticas De prevención O de seguridad Ciudadanas Que son Propias Del Poder Ejecutivo Así pues Proponemos Que quede Restringida La función De adoptar Las políticas De persecución Penal Exclusivamente Al Consejo Del Ministerio Público Así como La facultad De dictar Instrucciones Generales A la figura Del Procurador General Normativas Internas Que han de Constituir La política De persecución Implementada Por otra parte Por otra parte El Instituto Nacional De Ciencias Forense Y NACIF Que pasaría A inscribirse Al Ministerio De Justicia Como Organismo Como Organismo Autónomo Y Descentralizado Está llamado A servir De principal Soporte A la Investigación Forense Por la cual Consideramos Necesario Mantener Dentro del Consejo Directivo Al Procurador General De la República Y al Director De la Defensa Pública Las capacidades Técnicas Que han sido Acumuladas A través De los Años Constituyen Un valioso Aporte Al Direccionamiento De la Institución Forense En especial Es Prudente Es Es Prudente Que la Asistencia Brindada A unidades De atención Integral A víctimas De violencia De género Y delitos Sexuales Continúe Conforme Al Diseño Actual Nos Llama Poderosa La Atención El Hecho De Pretender Modificar La Ley Orgánica Del Ministerio Público En Lo Que Respeta A Los Requisitos Para Ser Fiscal No Podemos Sino Externar Una Elevada Preocupación Puesto Que La Carrera Es Una De Las Mayores Conquistas Del Sistema Penal En Su Conjunto Además De Que No Es El Objetivo De La Ley Es A Toda Luce Inaceptable Que Se Afecte La Configuración Institucional Dada Con La Modificación Que Pueda Crear Confusiones Hay un Aspecto Que Para Mí Es 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 Debo Aprovechar Este Es Es Para Externar Una Preocupación Por La Violencia Ciudadana En El País Los Indicadores Reflejan Una Alta Tasa De Conflictividad Social Vinculada Con El Uso De Armas De Fuego Que Está Causando Dolor Y Sufrimiento A Las Familias Dominicanas Es Obvio Que El Abordaje De Esta Conflictividad No Puede Realizarse Desde De La Procuración De Justicia Pues Nosotros Y Los Tribunales Actuamos Después De Hechos Que Ya Ha Ocurrido Pero Así Aún Así Debemos Darle A Las Víctimas Una Respuesta Pronta Y De Calidad La Violencia Nos Lacera Y Crea Trabas Para El Desarrollo Colectivo Por ello Aspiramos A Que Todos Los Sectores Obviando Las Diferencias Ideológicas Sean Parte Activa De La Ejecución De Las Acciones Indispensables Para Prevenir La Violencia Ciudadana Con Un Mayor Control De Armas De Fuego Tenemos Que Aprender Que Es Posible Solucionar Los Conflictos Por Medio Pacífico Hace Hace Poco Yo Pasé Una Semana En Una Ciudad Con Un Horroroso Pasado Criminal Violento Anduve Por La Libre Por Diferentes Sitios Y yo Creí Percibir Que Esa Ciudad Estaba En Proceso De Reconciliarse Con Ese Pasado Marcado Por La Criminalidad Eso Me Satisfizo Pero Después Pienso Mi País Parece Como Si Fuera Caminando Hacia El Pasado De Esa Ciudad Y Eso No Es Admisible Aquí Hay Que Tener Una Política De Atención Psiquiátrica Que No Sea Nada Más Para El Que El Que Puede Pagar Uno Privado Que Intervenga En Las Cuestiones Enciernes De Violencia Y Que No Sea Nada Más Un Profesional De La Salud Que Tiene Cuatro Trabajos Y Que A Lo Mejor Nada Más Va Un Par De Horas A Uno De Ellos Quiero Terminar Mis Palabras Reiterando La Exotación Que Hice El Año Pasado El Ministerio Público Tiene El Deber De Actuar En Apego Estricto Al Debido Proceso Para Que La Justicia No Sea El Reflejo De Prejuicios Que Como Seres Humanos Tenemos Todo Si No Solo El Resultado De Las Pruebas Legítimamente Recabadas Espero Seguir Contando Como Hasta Ahora Con El Apoyo Y El Compromiso Demostrado Por Los Miembros De Esta Institución Y Sus Direcciones Al Tiempo Que Siempre Reconoceré Y Valoré El Coraje Que Requiere Procesar Casos Con Objetividad Sin Importar Las Expectativas Particulares Hace Un Tiempo Yo Presé Que Que A nosotros No nos Estaba Permitido Administrar Justicia Para Las Gradas Un Amigo Que Tiene Una Página Lo Interpretó Como Como Que Será Un Desprecio Para Las Personas De Escasos Recursos Y Ese No Era El Ese No Era El Caso Lo Que Yo Quise Decir Que Quizás Dije Mal Es Que No Debemos Estar Pendiente De Lograr El Aplauso Ni La Promoción Personal Es 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 Hacer Lo Que Se Debe La Procuración De Justicia Penal Exige Un Gran Esfuerzo A veces Más Allá De Las Jornadas Bueno Nos adelantan El texto Y Efectivamente Aquí Está Terminando El Discurso De La Procuradora General De La República Que Va En ese Sentido Dos Líneas Nos Depara Del Tiempo Que Necesitamos Pero Básicamente Ha Terminado La Rendición De Cuentas De Procuradora General Miriam Germán Así Terminamos Por Hoy Gracias Señores Por Estar Aquí En La Cosa Como Es Mañana Nos Vemos